¿Qué es el operativo de salud? Para hacerles la concientización sobre el dengue y sobre el coronavirus, o sea, que ellos nos permitan a todos los ciudadanos, que eso les pedimos humildemente para poder de esta manera que ellos se vean afectados de la menor manera posible ante esta pandemia que estamos viviendo, entonces ir con el apoyo a nosotros. No, 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 la aglomeración no va a haber de tal manera que ellos no tienen que ir a la carpa, nosotros vamos a ir con ellos con una planilla y vamos a ir viendo si el carnet de vacunación está completo, si ellos nos permiten vacunarse. A los mayores de 65 años, a los menores de 2 años, asistirle con la leche, se le está asistiendo socialmente con todas las bolsas alimentarias de la acción social, pero nosotros le tenemos que asistir desde salud, llegar a su casa. No necesitan salir de sus casas, nosotros le vamos a ir a sus casas. ¿Van a tener que doblar el esfuerzo entonces, doctora? Vamos a mantener la distancia, vamos a llevar las medidas preventivas necesarias, vamos a llevarle sus medicamentos crónicos, asistimos, ahí, tomamos. Usted es diabético, señor, está haciendo su medicación, ahí buscamos la medicación y le damos su medicación para el médico. Usted hiperpesa, señora, tiene, y le vamos a ir asistiendo de alguna u otra manera, porque hay muchos pacientes asmáticos que están haciendo su clínico. Ahora le asistimos a Itatí, después vamos a San Cali, a Anahualacu, a todos los barrios vamos llegando, y esto es solo, vamos a hacer Itatí. Comenzamos por Itatí, por una cuestión del dengue, básicamente, y bueno, y a partir por los casos positivos, y a partir de ahí haremos el bloqueo de las cartas que nos responden, y en los otros la concientización y la entrega, pero nosotros vamos a ir con un distinto grupo de profesionales, vamos a llegar a su casa. A ellos, lo único que le pedimos a todos los ciudadanos, que nos permitan humildemente un pedido de ingreso a sus casas. Y ayudarle, si tienen de alguna u otra manera, por ejemplo, algún tipo de basura, algún tipo de cosa que quieran sacar desde sus patios. ¿Y sobre eso cómo van a trabajar con el descacharizado? Bueno, eso tenemos los contenedores, vamos a ir cargando los contenedores, tenemos de obras públicas, van a ir limpiando, cortando el pasto, limpiando las canaletas, y de paso vamos a hacer una integral, entonces hacer los drenajes así medianamente que se pueda dentro del área, lo que tomamos ahora, lo que está así. Bueno, entonces ir limpiando para que de esta manera nosotros también, digamos, disminuidas las enfermedades por la humedad, por la inundación y por todas esas cosas que vienen a las épocas. Después del otoño, ahora estamos en invierno, entonces nosotros lo que hacemos es medidas preventivas, y le pedimos eso, el acceso humilde, le pedimos con todo el corazón que nos deje el acceso para poder asistirlos, en realidad, para prevenir los invernos con las enfermedades respiratorias.